Muchas gracias y Salud Pública asegura que mantiene la vigilancia sentinela tanto para la viruela del mono como para el dengue. El dengue ya le ha costado 26 vidas al país de los 4.557 casos registrados en el presente año. No obstante, las autoridades dicen todavía se está dentro de lo esperado, en lo que denominan corredor endémico. Por el momento nos mantenemos en un momento de alerta, que quiere decir estamos vigilantes, existe una vigilancia sentinela. El viceministro de Salud Colectiva explicó que en el hospital Hugo Mendoza se registran diariamente alrededor de 10 casos de dengue, mientras que el director del Robert Rick Cabral, el epidemiólogo Clemente Terrero, pide a la población redoblar la prevención. Le hacemos un llamado a la población de seguir vigilantes con estos casos, eliminar los criaderos, estamos amenazados por un huracán. Pero además del dengue, las autoridades dominicanas dan seguimiento a la viruela del mono, que ya ha provocado 12 contagios confirmados, entre estos un ciudadano haitiano residente en San José de Ocoa. Que hemos captado dos casos nuevos, uno correspondiente a una femenina de 27 años de edad que reside en el Distrito Nacional y a un masculino de 28 años de edad que reside en San Cristóbal. Eladio Pérez dijo que en el hospital Ramón de Lara permanecen ingresados un ciudadano haitiano y un dominicano con síntomas sospechosos de la enfermedad. Y el viceministro de Salud Colectiva dijo que tan pronto se obtengan los resultados de las pruebas que se realizan a la persona con sospecha de viruela del mono ingresada en el hospital Ramón de Lara, los mismos serán dados a conocer. Retorno con ustedes al estudio, Martina Espinal les informó.